bueno ahorita me estaba preguntando a Paula que como hacíamos si de pronto nosotros quisiéramos otro diseño aquí resulta que este skin es un diseño exclusivo del navegador o sea Chrome hizo este diseño para los videos que se representen con la etiqueta video, si yo por ejemplo miro miremos por ejemplo el caso de Safari voy a llevarlo por acá abrir con Safari miren que es distinto si por acá tengo el Firefox también vamos a abrirlo con Firefox Firefox le muestra un botoncito de Play en la mitad del video miren entonces hay una representación podemos decir inconsistente cada cual le pone lo que le quiere poner entonces cuando uno diseña pues diseñar así es como un poco incómodo o por lo menos uno quisiera tener un poquito más de control sobre eso voy a cerrar acá esto no, no video es video no importa si si abre el MP4 el OGB video es video lo soporto lo que se hace lo que les decía ahorita si uno lo va a hacer ya en la vida real solo usa el MP4 y ya le sirve pero lo hago más que todo porque uno se puede encontrar con documentos viejos o en algún manejo una plantilla o algo así por ahí que uno se puede encontrar donde le colocan varios videos antes se hacía por esta razón para que según el navegador según lo que soportara pues el reprodujera el que soportaba pero ahoritica pues como les digo MP4 sirve en todo entonces bueno el caso es que de todas maneras si quiero un diseño no es tan sencillo no es como meterse uno con CSS y decirle quiero que el triangulito se vea así no no es tan sencillo porque esto es un elemento del navegador cuando hablo lo que es un elemento del navegador es como decir por ejemplo las cajas de formulario la caja del formulario es un elemento del navegador y si hay formas en que yo puedo de pronto editar ciertas cositas en los formularios pero elementos de estos no son posibles editarlos con CSS y ya toca a nivel de JavaScript entonces palabras más palabras menos existen plugins para eso o sea alguien ya hizo el trabajo sucio hay una página inclusive que se llama SWS así video SWS aquí encuentra como una especie de guía de algunos de los plugins más usados esta lista pues me parece que es una lista muy completa donde te dice que tiene y que no tiene es decir que el control aunque parezca sencillo no no es tan sencillo porque eso puede tener bueno no solamente el tema de pantalla completa sino puede tener una librería diferentes plataformas puede tener el audio o si puede ser incrustable se puede editar ese skin de alguna manera si es responsivo o no el caso por ejemplo que si puede puede tener la capacidad de volverse o de ser un plugin de tipo CMS o sea que ese plugin pueda ser instalado en WordPress o en Joomla o en Drupal o en Typo 3 bueno esas son características que puede tener cada uno de estos bien entonces todos estos son tipos de controladores o de skins que se pueden incorporar de X o Y forma y bueno habría que leer en cada caso como es pero pues hay uno que es a mi juicio uno de los más fáciles de utilizar que se llama VideoJS VideoJS es un plugin que trabaja pues obviamente con Javascript y que nos da la posibilidad de poder tener lo que queremos es decir un control estándar si o sea nosotros que queremos pues que el botón en play pues que se pueda ver bien que pronto tenga una presentación más o menos sobria no necesitamos nada de pronto salir de contexto esto va a funcionar la mayoría de las veces y entonces ahorita cuando implementemos esto la idea es que cuando hagamos en los navegadores el video ya no se va a ver con cada skin en particular según el navegador sino que va a tener un skin consistente para todo cómo se implementa entonces tomen apuntes es muy sencillo acá hay un botón cuando yo entro a la página de VideoJS hay un botón que dice usar ahora la idea es hacer clic en ese botón usar ahora y ese usar ahora pues tiene mucha cosa pero vamos a hacer la implementación básica y la implementación básica dice que hay una librería CSS que necesitamos colocar aquí dice que este es el código que debemos tener en cuenta voy a tomar este CSS y lo voy a pegar en el head de hecho si ustedes colocan acá un título pues harían bien para saber que ese código que están colocando corresponde a eso y no es de otra cosa entonces coloco esa línea dice que si quieren soporte para Internet Poder 8 podrían colocar esto bueno pero si no nos interesa pues nos la ponemos pero vamos a poner muy importante esta clase video guión JS esa clase obviamente nos va a estar afectando ese elemento video entonces tengo que ir a la etiqueta video etiqueta video vamos a bajarla por aquí para poderla ver mejor y coloco la clase class video JS listo acá dice controls preload auto bueno esto lo tenemos nosotros hay un poster que es el poster del ejemplo y un data setup esto es importante colocarlo a nivel de javascript porque esto nos va a invocar acá una función entonces lo vamos a poner solo es colocarlo denle pegar si ustedes quieren que aparezca un texto que diga para ver este video por favor habilite el javascript eso es lo que le llaman en diseño web un no JS o un aviso no JS porque resulta que los navegadores no sé si sabían pero uno les puede deshabilitar el javascript eso pues más que todo a nivel de desarrollo los desarrolladores andan habilitando y deshabilitando el javascript por cuestiones de construcción un usuario común yo no creo que haga eso pero cuando ustedes vean esto de no JS significa que esto es un texto que va a aparecer cuando el javascript de un navegador está inhabilitado entonces le va a aparecer para ver este video por favor habilite el javascript o considere actualizar su navegador web porque una de dos o no le sirve el javascript o está usando un navegador muy viejo entonces si quieren poner esto pues lo pueden poner yo no lo voy a poner pero este sí que me interesa porque esta es la librería principal que va a ser prácticamente todo si este es como decir el alma del efecto nos ubicamos justo antes del body y vamos a pegar esa librería javascript que no está local fíjense que nosotros en ningún momento hemos descargado un fichero o una librería javascript o un documento javascript sino que está remoto porque fíjense la dirección https hay un dominio .net etc videojs o sea que está en un servidor eso para que sepan es lo que se llama un documento cdn listo por eso dice aquí send cdn por eso también vemos que acá también dice send cdn vale entonces cuando ustedes alguien les diga oiga necesitamos utilizar eso vía cdn que le está diciendo que tiene que estar en un servidor lo hicimos con google web fonts se acuerdan que las librerías estaban en los servidores de google o están cdn significa content delivery network contenido entregable desde la red o sea está en un servidor al final del cuento pues esto ya tiene que estar funcionando se grabaron bien lo que hay que pegar y en donde es es bastante sencillo bueno ahorita les les repaso pero por cuestión de no no alargar el video vamos a estarlo probando por acá entonces voy a decirle aquí doble clic y listo miren que ya me aparece este botoncito que es el propio del video js hago clic que miren ya tenemos un control personalizado vamos a ver por ejemplo porque lo habíamos visto ahoritica en el safari entonces voy a ir a safari vamos a ver por acá miren que ya logramos engañar al navegador y ya no tiene el control de safari y lo pueden probar en el navegador de android en el safari del iphone del ipad donde sea va a mostrarles este skin de video js listo esta es una implementación básica obviamente que hay implementaciones avanzadas con closed caption donde uno le puede colocar mil cosas y en ese caso pues ya hay que saber javascript leer la documentación etcétera etcétera pero pues vamos a hacer ese cambiecito que está bastante sencillo para darle una presentación distinta a nuestro video ¿listo?